Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio en mis redes sociales que comparto con los abogados de Callardo Law Firm. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Callardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, Mario. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. He estado pendiente de lo que sucede en la frontera porque muchos inmigrantes, sobre todo he visto bastantes cubanos y venezolanos que me han estado escribiendo diciéndome que están muy cansados de esperar esta cita de CBP-1 que les ha demorado mucho y que están pensando cruzar la frontera de manera indocumentada, de manera ilegal. A todos, siempre mi recomendación es no haga eso, eso es un delito, no cometa ese tipo de delitos porque tiene consecuencias. Pero bueno, parece ser que están regresando los tiempos en que muchas más personas cruzaban la frontera y hemos visto ya los números del mes pasado. se vio un alza en la cantidad de personas que están llegando a la frontera. Sí, sin duda. Me parece que es bueno recalcarle a la gente que, o sea, la frontera no está abierta, que si vienen corren el peligro de que los regresen y de que le den una orden de deportación por cinco años. O sea, que no es una buena idea mandarse a la frontera si no tienen una cita de CBP-1. Más allá de los rumores que pueden estar dando los coyotes o cualquier persona que puede beneficiarse de este pase irregular. Pero no le dan caso, la frontera sigue siendo, o sea, detienen a la gente. Algunos de los dichosos los pasan, le hacen un miedo increíble, los pasan, la mayoría los están devolviendo. Pero, sin embargo, todo lo que está diciendo el abogado es 100% verídico, es lo correcto, usted no debe cruzar la frontera de manera ilegal. Pero lo que se está viendo también es, y lo han reportado varios medios que se dedican a este tema migratorio, la administración Biden ya en este momento tiene cerca de 20.000 personas detenidas por los cruces inmigrantes, es decir, 20.000 inmigrantes han estado bajo la custodia de CBP y son demasiados. Ante esto, ¿qué está haciendo CBP? De acuerdo a algunos medios especializados en este tema de fronteras y de migración. Hay una directiva de Washington que llegó el lunes y dice que, bueno, básicamente traten de descompresionar un poco el sistema y entonces están liberando a algunos de estos migrantes que se entregan muchas veces con I-220A o los están enviando de vuelta a México con orden de deportación. Abogado, ¿han tenido ustedes algún caso con I-220A en la oficina últimamente? ¿Cómo no? En realidad hemos tenido de todo. Es importante señalar, tal y como tú dices, Mario, eran 30.000 personas que estaban en detención y han soltado a 20.000. Quedan 10.000 que no se sabe lo que van a hacer con ellos. Posiblemente los devuelvan o no se sabe si los van a procesar y les van a dar la oportunidad de salir. Hemos tenido en estos días casos de personas que han entrado por la frontera y le han dado I-220A. Hemos tenido familias que nos han llamado porque han devuelto a los familiares y tenemos personas todavía en detención que los han enviado de la frontera, los que los tuvieron en detención y los siguen en detención, están en BTC, o sea, en el Broward Transitional Center aquí en Pompano Beach. Así que hay de todo. La cuestión es, arriesgarse es una cosa muy seria porque a lo mejor uno se pone dichoso, ¿no? Lo dejan pasar o le dan un parol o aún cuando le ha dado I-220A todavía tiene oportunidad de que quizás presente su asilo aquí en la corte de inmigración. Pero si lo dejan en detención, como tenemos clientes que están en detención, tenemos ahora mismo tenemos clientes en BTC, tenemos abogados que han ido a verlos allí. Así que en realidad es un riesgo, es un riesgo que se corre. No hay una seguridad de nada en cuanto a esto. Vamos a responder a algunas de las preguntas de la audiencia. Dice Belkis, buenos días Mario, mil bendiciones. Si mi hija le puso el parol a su hijo menor de edad, ella es residente y tiene permiso de viaje del padre que vive en Cuba. ¿Ella puede venir a Cuba a buscarlo? Sí, ella puede ir a buscarlo. El problema que va a tener es a la hora de pasar la información a CBP para que le den el permiso de vuelo. Obviamente se le va a parar ahí, se le va a trabar. Lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos aconsejando es que se le haga un AI-131 a estos menores que van a viajar, aun cuando vayan a viajar con los padres que lo van a buscar, es importante que le haga un AI-131 porque si no se le hace difícil, porque no está incluido en un grupo de viaje, se le hace muy difícil pasar la información a CBP, una vez que lo aprueben. Aun cuando lo apruebe UCI, se le va a ser muy difícil pasarlo a CBP para que le den su permiso de viaje. Jonathan Esteves, buenas tardes. ¿Por qué no suben más los cupos del Parol y cierran el caos de la frontera? Bueno, Jonathan, eso ni el abogado ni yo lo podemos solucionar. Sabemos que cupos del Parol son mil diarios, en la frontera son mil cuatrocientos cincuenta. Ok. Bueno, aquí tengo Antonio Leal que me saluda desde Bogotá, tío Mayich, que así me dijo el niño que llegó ayer. Bueno, vamos a ver. Pedí refugio en Costa Rica, no tengo entrevista hasta el 2033. Yo creo que ayer respondimos a esta pregunta. Si voy a México y aplico al CBP-1, ¿esto me beneficia o me afecta para la aplicación? No tiene el por qué afectarte. De una forma ni de otra. Sencillamente, ve a México y pide tu CBP-1. Cuando te llegue la cita, pues te presentas en la frontera y depende de donde sea. Si eres, bueno, si eres cubano, sabes que al año y en día vas a poder aplicar la ley de ajuste porque te van a dar un paro por diez años. Si eres de otro país, pues vas a tener que pasar en un asilo político. Como quiera que sea, es buena idea que vayas, que pidas tu cita por CBP-1. Julio Escobar pregunta cómo agregar el caso de un menor a su grupo de viaje y dónde encuentre la ley en nombre. Ok. Desde el momento en que tú haces la petición, o sea, que se pone la I-134A, le asignan un número de alien inmediatamente a esa persona. O sea, que ahí es donde lo vas a encontrar. Agregarlo a tu caso, bueno, tienes una opción para agregarlo. De nuevo, si quieres, danos una llamada a la oficina y quizás te podamos dar información un poquitico más concreta sobre esto. Jesús dice que pasó por Matamoro hoy, justamente, que le dieron fecha de corte para marzo del año que viene. Que si eso es bueno o es malo y que qué debe hacer. Bueno, Jesús, depende. O sea, depende con qué documento te soltaron. Si te soltaron con un I-220A, pues vas a tener que pelear tu asilo. Que si es bueno o malo, si tienes un buen caso de asilo, obviamente, que tengas corte para marzo del año que viene es bueno porque, o sea, vas a presentar tu asilo pronto. Y mientras más pronto lo presentes, más pronto te van a dar tu asilo y vas a poder aplicar el año después a la residencia. Si te dieron un parol y eres cubano, pues entonces tú sabes que vas a aplicar a la ley de ajuste, como quiera que sea. De nuevo, la información no está muy concreta, pero hay que llenar los espacios aquí. Si eres cubano y te dieron y cruzaste la frontera y te dieron corte para marzo del año que viene, te dieron un parol y te dieron primera casilla, puedes aplicar al año y un día a la ley de ajuste, tengas o no tengas corte, no vas a tener problema. De lo contrario, como te decía, vas a tener que presentar tu asilo y pelearlo. Nunca es malo que vayas a tener corte en marzo, en marzo. Jesús Machado, tengo cinco meses esperando acá en México. Nada de que me sale esta cita. Jesús, hay muchas personas como tú y hoy justamente conversaba con unos cubanos en Tapachula que me decían, bueno, y ahora cuando se abra esto de refugio, hay como mucha ilusión con este programa de refugio. Yo quiero recordarles que ser refugiado es una vara alta. No es que eso va a ser automático y la gente va a calificar sencillamente para ser refugiado y va a viajar a Estados Unidos casi que de inmediato. Para ser refugiado tú tienes que demostrarte que de verdad tú mereces ese refugio. Si es que tú vienes huyendo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y vas a tener, y de Haití también, y vas a tener que presentar algún tipo de prueba, de evidencia que sustente la historia que tú estás haciendo. Sí, vamos a ver, ya lo leímos. Buenas tardes, hoy con el favor de Dios me llegó la cita. Gracias por todas sus noticias y bendiciones, Enrique. Felicidades para las personas como tú que le ha llegado la cita. Les recomiendo nuevamente, si puede, viaje a través de un avión hasta la frontera, hágalo vía aérea. Están sucediendo hechos delictivos muy fuertes allí en México. He conocido varios casos de personas que han sido secuestradas. La policía misma les ha chantajeado con romperle su cita si no le entrega dinero. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con todo eso. Ok, seguimos por aquí. Si le doy la custodia legal a mi madre, puedo reclamar a mis hijos como su madre o pierdo ese derecho. La custodia legal no quiere decir que estás concediéndole, o sea, tus derechos como madre. Sencillamente, darle la custodia legal le estás dando un permiso. Bueno, o sea, como padre. Obviamente eres Walter. Así que no pierdes el derecho a no ser que hay una adopción o de alguna forma de una dejación de tus derechos paternales. De lo contrario, no se pierde. Que tú hayas dado custodia legal no tiene nada que ver con eso. Una pregunta. Con la residencia permanente en Bolivia, ¿podemos aplicar por CBP-1? CBP-1 es bastante flexible. O sea, si puedes aplicar, no creo que vaya problema. La idea inicial era que tú vinieras y pasaras un miedo creíble. Obviamente, si tienes residencia permanente en Bolivia, no ibas a pasar miedo creíble porque estabas siendo, te habías reafirmado ya en otro país y donde quiera que tuvieras la persecución, no sé de dónde es que eres. Pero si eras de Venezuela o de Cuba, por ejemplo, o hasta de Nicaragua, pues no, obviamente ya te habías acomodado en otro país donde habías evadido esa persecución. Pero sin embargo, CBP-1, la realidad es que no le están haciendo muchas entrevistas a la gente y sencillamente lo están dejando pasar. Elegible eres, así que sí puedes aplicar. ¿La CBP-1 te dan permiso de trabajo rápido? Cuando entras con la CBP-1 te dan un parol por dos años y con ese parol puedes pedir el permiso de trabajo inmediatamente que te puede llegar entre 45 y 60 días. Así que no es rápido, pero mucho más pronto que las personas que tienen que esperar los 150 días del asilo. ¿Cómo se pudiera saber de qué fechas son los que están llegando por medio del parol? Mira, eso es muy random. Hay gente, ayer por ejemplo, yo vi a varias personas ahí en el aeropuerto que eran del mes de enero, que habían llegado del mes de enero a diferentes fechas en el mes de enero. Pero no es que vayan por un orden así consecutivo de un día tras otro aprobando personas del parol. Ok, seguimos por acá. Buenas tardes, Mario Abogado. Mi hija está esperando el parol. Si se va por Nicaragua y entra ilegal a México, luego de estar allí le llegara, aplica o tiene que buscar la opción de CBP-1 por la frontera. Bueno, lo que anunciaron cuando anunciaron este programa de CBP-1, dijeron de que no podían aplicar. Y cuando anunciaron el programa Parol también, dijeron de que si tú entrabas ilegal a México o a Panamá, no podías, no eras elegible para esto. En la práctica, lo que ha sucedido es que las personas, aunque hayan entrado ilegales, han pasado por la cita de CBP-1 y no ha sucedido absolutamente nada. Y lo mismo está pasando con el tema del parol. Técnicamente, si entraba ilegal a México, perdía esa oportunidad de usar el parol. Pero la realidad es que no está pasando así. Una cosa es lo que dijeron las autoridades, otra cosa es la implementación en la práctica. Yo como refugiado aquí en México, ¿podría aplicar para ese programa de refugio? Si estás como refugiado en México y sufres persecución en México también, obviamente vas a poder aplicar para refugio. De lo contrario, ya estás en México, tuviste tu refugio ahí y como decía anteriormente, te escapaste de cualquiera que te estaba persiguiendo. O sea que ahora sí, en México y en México conozco mucha gente que ha sido perseguido y ha recibido amenazas y todas esas cosas. Si es parte de tu problema en México, sí, también puedes aplicar. Hola, mi esposo es cubano español, al igual que mi suegra. ¿Podemos ir los tres a México y aplicar por la CBP-1? De nuevo, la idea era que no, pero la realidad es otra. La realidad es que todo el mundo, todo el que está aplicando para CBP-1, casi todo el mundo le están permitiendo, le están dando citas y una vez que entras, pues como te digo, no te hacen ni siquiera la entrevista de miedo creíble, una entrevista bastante escueta, bastante corta y entonces te dan un parol y te sueltan y una con una fecha de corte. ¿Qué vacunas están pidiendo para el tema del parol? Carlos, esto lo hemos comentado muchas veces. Lo que te piden son unos unos atestations, unas promesas que tú tienes que hacer de que una vez que tú estés en Estados Unidos te podrías poner estas vacunas. Correcto. Lo que te están pidiendo es eso, que tú hagas una declaración de que te vas a poner las vacunas una vez que estés aquí, pero en realidad ni siquiera te piden que traigas pruebas de que ya fuiste vacunado. Así que en realidad eso no es un problema. Yuskeni, Yuskeni dice, bueno, si por ejemplo mi pasaporte se me venció hace un mes, yo podría volar hoy sin me llegar el parol. No, porque tu pasaporte es tu documento de viaje con el cual tú puedes salir del país. Entonces no te van a dejar montarte en ninguna aerolínea con un pasaporte vencido. Es más, Yuskeni, usualmente las aerolíneas piden que tengas seis meses de vigencia tu pasaporte. Así que no sé por qué no te habías dado cuenta hace seis meses atrás que debías tenerlo vigente. Se dice que ya no están dando el permiso en México. Esto es que ya no están dando la CBP-1. La CBP-1 sí siguen dando las citas todos los días. Ahí si entraste tarde, a lo mejor no viste una persona que le llegó hoy mismo la cita, otra persona que pasó hoy mismo por Matamoros y nos estaba escribiendo aquí. Esta es una de las grandes mentiras que repiten una y otra vez los traficantes de personas. Recuerden que detrás de todo esto, detrás de todas estas mafias de cruzar personas por todo México y de cruzar la frontera de manera ilegal está el crimen organizado. Son bandas de narcotraficantes las que están. Entonces, aunque usted vea un simple coyote y usted diga, bueno, ese no es ningún narcotraficante, es lo único, es lo más lejos que yo puedo pensar de los narcotraficantes. Pero detrás de esa gente, quienes de verdad están agarrando el dinero, son los narcotraficantes que han convertido esto en un gran negocio. Y ellos inventan y hacen noticias falsas para que los migrantes se desesperen y le paguen para cruzar el río. Ahora, el problema está, y lo hemos dicho muchas veces, cuando usted cruza, usted le puede dar una I-220A y usted puede estar peleando su caso de asilo durante muchísimo tiempo en Estados Unidos y eso le va a costar mucho dinero. En cambio, con la CBP-1, usted va a entrar, le van a dar un parol, usted va a estar admitido en Estados Unidos y la vida es mucho más fácil así. Créanme que es la realidad. Es increíble, Mario, como nosotros aquí repetimos las cosas y repetimos todos los fraudes que hay. Y la gente sigue cayendo en fraude. Nos ven, mucha gente nos ve y aún a pesar de eso, cuando escuchan un rumor en México, pues le hacen más caso el rumor de lo que decimos aquí. Y eso lo digo por un caso específicamente. Una persona que pagó una gran cantidad de dinero porque le dijeron, no esperes más tu cita de CBP-1, yo te voy a conseguir la cita. Y se la vendieron, no voy a decir la cifra, pero fue una cifra alta. Y cuando se presentó, le dijeron esto es falso y le metieron en detención. Está en detención ahora mismo. Así que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado con todos los traficantes y todas estas cosas. Bueno, ese es un caso. Yo conozco porque me los han mandado las capturas de pantalla y todo con la gente. No, si te voy a adelantar la cita de CBP-1 y lo mismo con el tema del parol. Y no tienes que pagar tanto dinero. Y después la gente está desesperada. Mario, denúncialo, ¿no? Denúncialo yo, no. Denúncialo tú. Entra a la página de USCIS y haz la denuncia. Es completamente gratis y vas a estar anónimo. Y ayudas al FBI a encontrar todo este desastre y todo este descaro, ¿no? Y cómo la gente está estafando. En realidad, muchos están estafando con todo esto. Así que, bueno, ahí queda. Mi hijo de 17 años está en México con su hermano y su tío. ¿Puede presentarse por la CBP-1? ¿Ya tiene su visa humanitaria? Porque si tiene su visa humanitaria, no sé si me hablas de la visa humanitaria en México. Ok, si es la visa humanitaria en México, bueno, tiene 17 años, está con su hermano, que me imagino que es adulto. Está con su tío. Obviamente no está con sus padres y es un menor. O sea, es probable, es posible que si entra aún cuando sea por la CBP-1, lo ponga en un centro de detención de estos de para menores. También existe la posibilidad de que lo suelten. O sea, en realidad es lo que va a pasar ahí. Es un poco difícil de predecir. Pero lo que usualmente debe pasar es que lo pongan en un centro de detención de menores. Bueno, pues después tú vas y lo pides y te lo entregan. Pero va a estar unos días en esos centros de menores. Daisy Leiva. Cuando una persona es deportada por cinco años y ya cumplió su deportación y le llega el parol, ¿necesita un perdón para entrar a pesar de que ya cumplió ese proceso de deportación? Excelente pregunta, Daisy. Eso mucha gente lo pregunta. Sí, el hecho de que tú hayas cumplido tus cinco años no te da derecho automático para entrar. Tienes que pedir el perdón de todos modos. Tienes que pedir un perdón específico para el perdón por una deportación. O sea, que sí tienes que pedir un perdón. Sin embargo, para las personas, o sea, para aplicar para el parol, no tienes que pedirle perdón. El parol, una vez que te llegue el permiso de viaje, si tienes que pedirlo porque sigue siendo inadmisible a los Estados Unidos hasta que no pidas ese parol. Nelson, hasta que no pide el perdón, ¿no? Perdón, perdón. Sí. Nelson Viejo dice, saludos desde Medellín, Colombia. Aquí no están atendiendo ningún cubano por movilidad segura. Nelson, esto lo ha explicado. Ya movilidad segura abrió, recogió una serie de casos, cerró. Pero si usted entra al portal de movilidad segura, va a ver que dice que volverá a abrir y que estén pendientes. Así que lo que hay que hacer es estar pendientes. ¿Dónde se puede llamar para preguntar qué pasó con mi solicitud de permiso de viaje del parol humanitario, que lo pedí desde el 25 de mayo? Tendrías que llamar a CBP, que son los que hacen estos permisos de viaje. Si tienes que llamar a CBP. Sí, que llamar a CBP no quiere decir nada. O sea, básicamente, lo más probable es que le digan que tiene que esperar. Hola, tengo un parol 212 de 5 por un año con corte. Y tenía corte en octubre de este año, pero ahora reviso en el sistema y dice que no hay información acerca de esa corte. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Víctor, si revisas el sistema, lo estás revisando bien, con tu número de Alin normal, bien, y te dice que no hay información, o sea, me extraña. O sea, porque una vez que te ponen en corte, eso no se desaparece, a no ser que tú pidas que te lo quiten, o que alguien lo pida a nombre tuyo. O sea, te aconsejo que busques ayuda legal. Octubre está cerca, así que es importante que si tienes la cita, vayas. Y si no, bueno, si vas a ver un abogado y te dicen que no tienes la cita, bueno, pues definitivamente no tienes la cita. Pero es raro que tengas corte y de pronto te quiten que no aparezca en el sistema. O sea, puede ser que tú entres al sistema y te dicen que está pendiente, pero que no aparezca, que no hay información, eso ha sido un poco raro. Buenas tardes, Mario Abogado. Necesito saber qué tengo que hacer, porque me llegó la residencia y tengo el caso de asilo abierto y no tengo fecha de corte. Gracias. Bueno, si te llegó tu residencia, sencillamente puedes mandar a retirar tu asilo, aunque a pesar de, como digo yo muchas veces, quien te da tu residencia es el UCIS y quien te da el asilo, tu asilo está delante de un área específica de UCIS, pero sigue siendo UCIS, ¿no? Y ellos lo más probable es que cuando vean que ya tú tienes tu residencia, sencillamente no te manden una cita para hacerte una entrevista de asilo. Yo sé que mucha gente tiene miedo con esto y dicen, sobre todo porque si quieren viajar a Cuba y todas estas cosas, ¿no? Pero la realidad es que a la vez que tú tienes residencia, no tienes que preocuparte de nada. La corte no te van a poner en corte, puede estar convencida que no vas a estar en corte si no la tienes ahora. Si la tuvieras, o sea, es imposible que te la den después que te haya llegado a la residencia. UCIS jamás te va a poner los cargos, pero si la tenías pendiente y tú tenías primera casilla, por ejemplo, y te dieron tu residencia, tienes que mandarla a cerrar. Por supuesto, porque si no vas a corte, te van a dar una orden de deportación en ausencia y eso te puede traer problemas si sales del país. Orlando dice, debemos comprender que la frontera no está abierta. Créanme, realmente es bien riesgoso cruzar de forma ilegal. Así es. Tengo por acá a Beatriz. Dice, el que no tenga permiso en México y le llegue la cita. Bueno, si te llega la cita, el gobierno de México se había comprometido a que dejaría viajar a los inmigrantes hasta la frontera. Esta es la promesa que hizo el gobierno de México. Eso es lo que hay hasta el momento. Ok, vamos a ver. Fui uno... Ok. Fui uno de los casos... Fui uno de los primeros casos que entró por parol. Me mordió un perro. Necesito contactar con un abogado. Vivo en Georgia. Para que me orienten. Carmen, aquí tienes el teléfono de Gallardo Lafim. 305-261-7000. Ahí está. Llámalos. Desafortunadamente, Mario. Lo más probable es que no vamos a poder hacer nada por ahí. Si ya vive en Georgia, recuerda que los estados tienen sus jurisdicciones específicas. Vas a tener que contactar a un abogado local en Georgia, Carmen, para la cuestión de la mordida del perro. Honestamente, nosotros podemos tramitar los casos de inmigración de todo el país. De donde sea, desde Seattle hasta Calle Hueso, incluyendo todos los territorios. Puerto Rico, las Islas Vírgenes, todo eso. Sin embargo, cuando se trata de casos civiles, cada estado tiene una jurisdicción específica. Y nosotros estamos admitidos en Florida solamente. Así que, si quieres darnos una llamada, de todos modos, te podemos orientar. Te podemos buscar el número de referidos del Colegio de Abogados de Georgia. Y ahí puedes ir a buscar un abogado, quizás al español o lo que sea. Pero, desafortunadamente, quizás nosotros no te podamos ayudar. Tengo por aquí, dice, saludos, Mario. Le puse el parol a mi hermano y a mi cuñado. Pueden venir en el mismo grupo de viaje. Bendiciones. Sí, claro. Si lo incluyen en el mismo grupo, pueden venir todos, sí. Sin duda. Y le dan el permiso de viaje, pueden venir juntos. Ok. Bueno, esta persona dice que la página de Movilidad Seguro es un engaño. No es un engaño. O sea, recibieron un grupo de personas, pero todo tiene recursos limitados. Entonces, no es que van a... No funciona así. No es como la gente cree. O sea, tú no puedes abrir una página y estar recibiendo miles y miles y miles de solicitudes. Tienen que procesar eso. Eso es un tema muy delicado. Tienen incluso que hay varios países en el medio. Está Canadá. Está España. Entonces, es una situación que no es tan fácil como la gente cree. Hola, Mario. Mi esposo hizo el asilo como matrimonio, pero no tiene corte. Yo tengo corte, pero no puedo aplicar para el permiso de trabajo. Yarenis, no entiendo muy bien por qué no puedes aplicar para el permiso de trabajo. Si tienes tus 150 días, obviamente que sí vas a poder aplicar. O sea, lo tengas en corte o lo tengas en UCI, eso no tiene nada que ver. El hecho de que tu esposo hizo el asilo contigo, o sea, como matrimonio, y no tiene corte. Esto siempre es para nosotros una gran disyuntiva. O sea, no sabemos si poner a la persona en la corte junto con el principal del asilo, en el caso de ustedes, si están casados, o si sencillamente ventilar tu caso. Ustedes están casados. Tú lo incluyes en la petición y tú vas a hacer tu asilo en corte. Y si ganas tu asilo, pues obviamente él se va a beneficiar. Eso es algo que muchas veces nosotros, o sea, es difícil decidir. Y a la larga la decisión tiene que ser de los clientes. Hola, buenas tardes, Mario. Soy de Cuba. Mi hijo se encuentra en la frontera. Después de tres meses ya tiene su cita para el próximo lunes. Queremos saber si desde esa cita puede solicitar refugio sin que la fe de su entrada a Estados Unidos. Él puede solicitar refugio en México. Claro está. O sea, me imagino que lo que quieren es el papel este que te da la Comar para poder transitar. Sí, no creo que tenga ningún problema. Sin duda. Va a poder entrar el lunes con su cita y o sea, que le van a dar su parola y todo. Perfecto. Estoy retirada. ¿Puedo ponerle el patrocinio a un familiar? Bueno, Claudio, y si tus ingresos como retirada son suficientes para, o sea, dentro de las posibilidades financieras tuyas, si tienes una casa, por ejemplo, o si tienes otro tipo de beneficio, de algún tipo de bienes, pues entonces sí, lo puedes poner. De lo contrario, vas a necesitar a alguien que te sirva de copatrocinador. Y Liana pregunta si sigue funcionando Welcome US. Sí, sigue funcionando. Igual, yo prácticamente no he hablado más de esta página porque las solicitudes son extremadamente altas. Son decenas de miles de personas y ellos están agarrando un poquitico de casos, que es lo que pueden, porque no tienen patrocinadores. Entonces, sé de varios cubanos que han entrado y que han hecho el proceso, pero hasta el momento no han logrado viajar a Estados Unidos. Están buscando un patrocinador. Entonces, por eso es que no le he dado mucha más publicidad a este tema, porque al final lo que hace es frustrar mucho más a la gente porque no logran entrar. O sea, se colapsa el sistema. Pero sí, sí está funcionando. Ellos mandan de vez en cuando sus comunicados de prensa y demás. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana, mañana seguimos aquí el jueves a las cinco de la tarde con los abogados de Gallardo Lofen respondiendo todas sus preguntas de inmigración. Mil gracias, abogado. Un placer. Como siempre, Mario. Nos vemos. Bueno, chao.